Necesitado El camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor, es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor, es mucho el dolor Señor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez